Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día que hayas hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, vaya estoy escuchando una partida y esta partida parece ser que está comenzada Ok, bueno pues voy a elegir a sombra como podéis comprobar, veremos a ver, no la tenía planeada, a ver Ah vale, 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 es esta la skin que tengo yo, que skin tengo Bueno aquí todos peleándose y yo aquí hackeando todo Ok, vale, un momentito que me vengo por aquí Vale, quiero esto para nosotros Vale Uno menos No pasa nada Yo me, me lo he comido todo, así que Tío, eh, gente Eh, what Que se ha metido aquí Ay, mierda Cérdate que me vaya que me mata Vale, gracias Ok Eh, eh, que le he dado, que le he dado, que le he dado Vale, espérate que me he estampado yo Vale Vale Vale, me tengo que ir, perdón, lo siento Bueno No pasa nada, estaba por ahí la bola, eh Voy a mírame la bola Vale, uno menos Le meto mi chute Eh, ¿dónde vas? Vale Espérate que me vaya un momentito A ver, estaba ahí Tío Vale Vale Le hemos bloqueado la ulti Ahí está Ok Tío, tenía que venir yo, ¿verdad? Tenía que venir yo Ay, ay, que me mata Bueno, no pasa nada Ocho Ocho, ocho kills Gente No pasa nada Lo han hecho muy bien No me fastidies No me fastidies Que soy Jugada destacada Y he entrado en una partida Empezada Ah, bueno Esto ha sido Bueno, 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 bueno Sí, sí, sí Volvemos a la cola Volvemos a la cola ¡Mirad! Era de esperar Si es que de verdad Si es que yo no sé Por qué Yo no sé por qué Bueno, vais a tener dos partidas Hoy Por lo que se ve Esperanza Hay gente Que me acabo de tirar Todo el agua encima Menos mal que no llevo La cámara puesta ¡Ah! Ay, gente De verdad ¡Ay! Mi nariz Me metió Ay, me metió Todo el agua por la nariz Ay, Dios mío Ay Ay, ya está Ya está Ya he tirado Todo el agua De la nariz Ay Bueno, aquí tenemos La skin Que esta skin La tengo de hace bastante No sé por qué La tengo puesta Se ve que como estuve Retocando A ver Esta me gusta mucho Creo que fue de las primeras Que me compré De ella Y me gusta Me gusta bastante De hecho Porque No tengo todo Que raro Por algo Me la pondría Porque tenía La de azteca Bueno, no pasa nada O si acaso Lo queréis Y me vengo Por aquí Me vengo por aquí Y le bloqueo Esto ¿Vale? Espérate que me mata Ok Vale, me he equivocado Pero bueno No pasa nada Le quería quitarle El esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Ahí está Vale Eh, eh Una Una francotiradora ¿Dónde? Ay He fallado He fallado Pero bueno No pasa nada Vale Ahí está Vale No pasa nada El que aparezca Voy Mierda Se la Se la ha tomado Pero bueno No pasa nada Ahí está Vale Es que no me quiero apartar Es que veo Que no viene ninguno Así que voy a venir yo ¿Dónde está? Espérate ¿Dónde vas? Ay, ay No, no Que quería salirme De aquí Tío Que me ha dejado Tocadísima ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío No Ay Yo digo ¿No había aquí uno? Espérate No, 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 no Eh What? Solamente he hecho dos Tener transporte Con poca salud Sí, bueno Ay Ay, perdón Ahí vamos gente Tío ¿Por qué vienen por ahí? Espérate que necesito irme Que si no me muero Ahí está Ahí está Ahí está Yo en serio No estoy dándole Uh, qué rabia Me da eso ¿Eh? Ay, socorrito Espérate, socorrito Ay, no Tío, otra vez me estoy equivocando Como principiante Me cago en Vale Ahí está Venga No Tío ¿Por qué? Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Ahí está Venga Ahí está Ahí está Vale Vale Le he mordado Epa Necesito irme Socorro que me da rea Mierda Se me ha ido Jolín Me cago en toro Siempre se va Cuando yo le estoy dando Ahí está Tío Ahí, ahí, ahí Vale 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 Hola Mierda Quería Hacerlo Bueno Lo han destruido Lo han destruido Pero No ha habido más Ok La última Me ha tocado La moral No quería Sacar esa ulti Todavía Porque la he desperdiciado Pero muchísimo Vale Vale Ok ¿Dónde está? Ahí Bueno Por lo menos Tengo más puntería Por lo menos Mi puntería Aunque sea Un poco como es No está tan mala Vale Ok Eh, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Hala! Bueno Estoy orgullosa De esta sombra Que me está saliendo De verdad Yo no sé ¿Qué queréis? Estoy intentando Quitarle el escudo ¿Eh? Ahí está ¡Hala! Sí Qué buena combinación ¡Ay! Qué susto me ha dado ¿Yo? ¿Quién? Vale Vengo por aquí Necesito romper esto No me dé fastidio Vale Le he bloqueado La ulti A las dos ¡Ay! Que me mata Que me mata Que me mata Necesito irme Vale ¡Ay! Su perrito Que me voy Que me voy Me voy Me voy No te preocupes No te preocupes ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡What! ¡Socorrito! Vale 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 Tío A este sí que le estoy dando Pero Bastante ¿Eh? Ven 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 ¿En serio? Ven aquí Ven 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 Ven, Moira, Moira, ven. Espérate, que me mata a mí. Tío. Ya está, ya está. ¡Eh, eh, eh, eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Uh! Vale, vale. Veinte al final. Y siete mil de daño. Me gusta, me gusta. Ahora salí a Colocón. Que fuera... No. Bueno. Que fuera otra vez jugada destacada. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, tío! Se la ha cargado a todos. Bueno, a tres. Me gusta, me ha gustado. Vale, pues, gente. Espero que hayáis disfrutado de estas dos partidas. Tanto como yo de haberlas jugado. Porque la verdad es que me he divertido bastante. De primeras no tenía... No tenía a la... Esta... A la sombra. No la tenía. Vale. Venga, se la voy a dar a Reaper. No la tenía en mente. Justamente a ella. De hecho, os prometo que iba a jugar con... Con Junkrat. No sé por qué me había dado... Venga, vamos a darle con Junkrat. Que hace tiempo que no lo traigo tan bien aquí al canal. Y... Y eso. Y al final ha sido sombra. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo de haberla jugado, gente. Así que me despido. Muchísimas gracias por los likes, por los comentarios, por todo el apoyo que me dais. Y así que me despido con un chao, chao. ¡Gracias!